Música Veamos Todos Tengo ahorita magia de curación Magia de llamas, chispas Bueno, 8 de daño 8 de daño Invoca el poder del gis para recuperar la salud 10 veces más rápido durante 60 segundos Bueno, no hay problema, usaré las chispas Para probar Y listo Pero por qué no puedo tener mi armadura Diré mi Quiero usar chispas Pero también mi espada Bueno, creo que no se puede Tal vez pueda colocar esto En objetos Varios Atuendo El escudo Y ya Ajá Tengo escudo y magia Listo Ah, una flecha por si acá Me va a servir Y armadura La daga no me interesa Si, nada de esto me interesa Ya lo mataron Ah, este No, no llega Avancemos rápido Tienes poca magia O sea, la que puede impedir Ah, ya Ok Te rindes Bueno, si se hace eso Murió Ya Bueno, lo mismo Siempre Flechas Y casco Igual Más flechitas Ya Ah, listo O sea, nos vas a dejar acá solito Bueno, quiero ver este un poco el cachuelo Miren la animación del agua Sí, me gusta Bueno, avancemos con la historia Tenemos que ir Tenemos que seguir ahorita A jablar A Rallof Ajá Vamos, Rallof El dragón sigue acá todavía ¿Qué hay acá? Oh, sí Bolsa de monedas ¿Cuántas? Ah, ya Me fui por otro camino Bueno Vayamos Eso no lleva a ninguna Supongo que será mejor ¿Qué problema es esto? Vamos Arañas Uh Listo Uy Ya, vemos que tiene Veneno congelador Un veneno que congela la sangre Y implica 5 puntos de daño Cojamos por si acá Sí, cojamos esto Solamente 2 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo ves? Intentemos no buscarte bien ahora mismo Intentemos pasar sigilosamente Si te ves con suerte Si te ves con suerte Puedes llevarte este arco Tal vez la cojas por sorpresa Usaremos objetos Armas Arco largo Y A ver, tengo que darle la cabeza A ver, tengo que darle la cabeza ¿Cómo se te va a dar la cabeza? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi escudo? ¿Varios? No, me olvidé Ya Pociones, atuendo Ahí está Túnica Ahí está mi escudo de hierro Y mi magia Aló Lucha Ya, chispas Ya, listo Vemos que tiene Este oso para darnos Piel de oso y garra de oso Por checa tengámoslos Estoy llegando a mi límite de peso Por alguna razón Siendo que no puedo correr ¿Será por el peso? Ah, está agachadito ¿Qué hago, muchachos? Ya llegamos a la salida ¿Lo robo? O nos despedimos como buenos amigos Salgamos de acá ¡A Skirin! Nivel 1 Aunque más tarde Se convirtieron en los proyectores Dedicados del emperador ¡Ah, su madre! No puedo leer ¿Robaremos? No Sería bien pendejo De robarle ahorita Esta vez se ha ido No hay forma de saber Si alguien ha salido Pero este lugar pronto Estará encestado De imperiales Más vale que nos larguemos ya Mi hermana Gertrude Lleva el aserradero De cauce boscoso Vino por el campo Estoy seguro De que ella te ayudará Será mejor Que nos separemos Buena suerte Sin tu ayuda Hoy no habría sobrevivido Muy bien Gauce boscoso Vamos a ver Donde tengo que ir ahora Tengo que Bueno estoy acá Tengo que Precisamente ir a la derecha ¡Uy! ¡Un conejito! Únete a la región De la capa de Tormenta ¿El dragón aún Está volando Por esta zona? ¿De veras crees Que deberían irme A la Ulfric Capa de la tormenta? ¿Por qué Os irán a ejecutar? Ese dragón Estaba de nuestro lado Creo que me Entresamos a la segunda Ah claro Ulfric Ahí está No se ve muy al día De los últimos acontecimientos Ah claro Dijeron que te habían capturado Al cruzar la frontera Aún así Me sorprende Que no hayas oído Hablar de Ulfric Es nuestro líder El líder De los capas De la tormenta ¿Quiénes son los capas de la tormenta? La gente ha oído las noticias De la guerra en Skyrim ¿Verdad? Los nórdicos Nos hemos cansado De derramar nuestra sangre En las guerras del imperio Y de pagar su decadencia Con nuestros impuestos Ulfric Es nuestro rey supremo Lidera la lucha Para expulsar al imperio De Skyrim De una vez Por todas Me asignaron a la guardia de Ulfric Íbamos de camino A cruce de agua oscura Al sur de la marca oriental Los imperiales Nos esperaban La mejor emboscada Que haya visto nunca Nos superaban en número Cinco a uno Por lo menos Ulfric nos ordenó Que dejáramos de luchar Supongo que no quería Que muriéramos todos en vano Pensé que nos iban a llevar al sur A Ciro Para hacernos desfilar Frente al imperio Pero entonces Nos detuvimos en Helm Que ya sabes el resto Creo que es suficiente Nos convendría seguir caminando No quiero toparme con imperiales Que sepan lo que ha sucedido en Helm Muchacho quiero Ups No le gusta que esté muy cerca Creo que todavía no lo va a robar Tal vez me enseñe algo bueno Ya ¿Ves esa ruina de allí? Es el túmulo de las cataratas No consigo entender Cómo mi hermana es capaz de vivir a la sombra Eso Supongo que hay que acostumbrarse Y muchachos Ya estamos en el mundo de Skirim Somos libres Tenemos todo un mundo para explorar Como ven Hay lagos Montañas Estamos en la zona nórdica Hace mucho frío En algunas zonas Estas son las piedras guardianes Tres de los antiguos trece meninos Que se aplica en el paisaje de Skirim Adelante Míralo con tus propios ojos Ok Piedra del mago Piedra del guerrero Y piedra del ladrón Voy a ser mago Guerrero o ladrón A ver Me gustaría ser mago Porque toda mi vida he sido guerrero Toda mi vida he sido guerrero Es decir Siempre he ido a la mecha Así de cuerpo a cuerpo Pero Tal vez como soy la raza Esta raza reptiliana Debería ser O argonian Como quiera llamarlo Debería ser mago Seamos magos Los que están bajo el signo de mago Aprenderán las habilidades mágicas Un 20% más rápido Solo puedes tener la bendición De un signo a la vez Aceptemos Aceptar señal Me gusta la magia, eh Bueno A cada uno lo suyo No me corresponde purgar Si, me gusta la magia Uy, que pasaría si me tiro ahorita No, no Si puedo tirarme, creo Casi me tiro Casi me tiro Vale, me tiro Abajo hay una orilla Si iba a tirarme A ver que pasa Uuuh Ah bueno, sumo Soy de esta raza Supuestamente puedo respirar Bajo el agua Dibujo fui Que chévere Ya ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde le dejé al brother? Por acá lo dejé Ya avanzó ya Pero avanzó arriba Mina Mina A me olvidé lo dejé mi